Si eres una micro o pequeña empresa legal y formalmente constituida, cuentas con tu firma electrónica avanzada y deseas fortalecer tu negocio con tecnologías de la información y comunicación, la convocatoria 5.1 es para ti. ¿Qué apoyos puedo obtener? Te apoyamos para que incorpores tecnologías de la información y comunicación a tu empresa, para que con ellas fortalezcas tus capacidades administrativas, productivas y comerciales. También te apoyamos con asesoría técnica especializada para favorecer tus oportunidades de negocio. ¿Qué necesito saber antes de participar en la convocatoria 5.1? Las soluciones tecnológicas que puedes incorporar son las que se encuentran ofertadas durante la vigencia de la convocatoria en la vitrina de soluciones tecnológicas. Visita www.vitrinatic.inadem.gov.mx para conocer más. La asesoría técnica especializada se debe llevar a cabo en las instalaciones de tu empresa sin excepciones. No debes ser beneficiado por otra convocatoria para el mismo fin. La solicitud de apoyo debe ser hecha directamente por el solicitante, no por algún intermediario. Además, debes estar registrado en el sistema emprendedor. ¿Dónde aplico? ¿Con cuánto me apoyan? ¿Y quién me puede ayudar? Conoce las bases completas y montos máximos de apoyo de la convocatoria 5.1 en tutoriales.inadem.gov.mx. Si tienes dudas, comunícate con nosotros al 01800 4-INADEM y sigue nuestras redes sociales para conocer los mejores tips para aplicar. ¡Estamos para ayudarte!